Bueno, hemos decidido realizar o juntarnos para el apoyo de las asambleas que hemos conformado tanto. Una asamblea a nivel provincial, asamblea de residentes y concurrentes a nivel de capital de Cava y también de Cava Hospital, obviamente. Estamos hoy día reunidos para hacer o levantar nuestra voz más que todo para exigir lo que por derecho nos toca en el reglamento de residentes y concurrentes de cada uno de los hospitales en diferentes residencias, tanto de la provincia como de capital. Que se haga escuchar nuestra voz debido a que nosotros nos exponemos tanto laboralmente, física y mentalmente a jornadas extenuantes de trabajo. Más que todo, tenemos aquí a muchos compañeros de diferentes especialidades que estamos prácticamente 36, 72 horas sin dormir, sin poder descansar y aún así tenemos que seguir trabajando todo en beneficio de nuestros pacientes. Pero al mismo tiempo no tenemos una repercusión por parte de las personas de arriba del gobierno en que nuestro trabajo sea remunerado y tratado como tal. Bueno, el residente es un médico que está en una etapa formativa en una determinada especialidad en la cual puede cursar entre 3, 4 o 5 años dependiendo de la especialidad. ¿Ya terminaron la carrera troncal de médicos? Exactamente. Ya estamos recibidos de médicos, estamos realizando una especialidad, se podría decir, en determinada rama de medicina. ¿Ustedes cobran sueldo? Nosotros cobramos un estipendio, se podría decir así, por las horas de trabajo que estamos nosotros realizando. Es como una beca que recibimos por parte del gobierno, se podría decir, pero que no está acorde a todas las horas que nosotros realizamos y al trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Cuánto es esta beca? ¿A cuánto asciende? Y bueno, este monto podría, varía, o sea, de varía también en capital, varía en provincia. En general estamos por debajo de la cadena. Estamos por debajo de la línea de provincia. ¿Cómo es el trabajo aquí en el hospital, Mariano y Luciano de la Vega, desde los residentes? Porque vemos algunos carteles que dicen 48 horas sin dormir, llevo 80 horas sin dormir. Bueno, en lo que es la jornada laboral todo depende del servicio. Bueno, hay servicios que tienen mucha más afluencia que otros, por eso van a tener muchas más horas sin dormir. Pero están 80 horas, como marca el cartel del muchacho, 80 horas sin dormir. Tenemos incluso 80 horas y hasta más por parte del personal, lo que es el concurrente, que no recibe un estipendio. O sea, está acá en el hospital realizando su residencia, o concurrencia como le llamamos, pero no recibe una beca o un estipendio. Entonces, él tiene un día libre a la semana donde tiene que trabajar para poder subsistir. Entonces, si vos colocás una guardia de 24 horas que tiene, al siguiente día tiene una guardia por la que tiene que trabajar para sobrevivir. Y al siguiente día se sale de la guardia que tiene que trabajar, vuelve a hacer una nueva guardia de 24 horas. Saca las cuentas, son más de 72 horas y 82 horas. Y el posguardia que tiene que realizar, que tiene que quedarse muchos entre 4, 5, 6, 7 de la tarde saliendo de guardia. Bueno, ¿cómo repercute esto en la salud del paciente? Porque me imagino que después de estar 48 horas sin dormir, el servicio que se le puede prestar al paciente no es justamente el más óptimo. Obviamente, no vamos a tener nuestra, no vamos a estar en la capacidad física y emocional para atender al paciente. Tenemos que recordar que nosotros, si bien estamos haciendo con una mano de obra barata por parte del ministerio, no estamos dando un buen trato y una atención de calidad y calidez al paciente. Entonces, emocionalmente, física y mentalmente, nosotros salimos agotados incluso después de una guardia de 24 horas. Entonces, muchos que cursamos carreras quirúrgicas, residencias quirúrgicas, no estamos en condiciones, como puede leer algún letrero, tengo 36 horas sin dormir, ¿querés que te opere? Entonces, no estamos a veces en las condiciones óptimas para poder realizar una cirugía. Así estemos nosotros, como estamos en formación, pero estamos acompañados por personal que nos están instruyendo. No tenemos, no estamos en las condiciones adecuadas. Así es por beneficio del paciente y también no nos olvidemos que si no hay quien cuida, ¿cómo vamos a estar a los que cuidamos? Hoy están recordando a Adela Necherique. Exactamente, estamos recordando un caso de prácticamente a nuestro compañero del servicio de pediatría que debido a esta intensidad de jornadas laborales que vivimos, él era un compañero concurrente que, como te explicaba, pueden estar hasta 86 horas sin descanso. Entonces, debido a esto, nosotros estamos recordando a nuestro compañero Alan por lo que sucedió. Y así, alzar nuestra voz para que sepan que lo que nosotros decimos es cierto, lo que nosotros palpamos. ¿Qué le pasó a Alan? Él, bueno, salía de su rotación, de su guardia. ¿De dónde? Del hospital Garrahan, si mal no lo recuerdo, y él iba a su trabajo. Entonces, imagínate vos, sin dormir, sin descansar 48 horas, vas a tu siguiente trabajo, donde tenés que rendir, y lastimosamente tuvo un accidente con el tren, que prácticamente le quitó la vida de contado, y el cansancio que ha de haber sentido nuestro compañero en ese momento, o sea, es una de las acciones y reproducciones que nosotros queremos alzar nuestra voz para que se nos escuche. ¿Sí? O sea, no somos mano de obra barata, no somos objetos, nosotros somos personas, somos humanos, también nos cansamos. ¿Sí? Y si no existimos nosotros, va a indicar que no existiría ninguna residencia y ningún hospital en el país tampoco. A ver, voy a corregir a tu compañero, no podemos hablar de intensidad laboral, sino de explotación. Sí, o sea, lo que contaba el compañero, nosotros venimos de un proceso de lucha hace poquitos meses, menos de un mes, donde llevamos adelante un paro en Capital Federal por ocho días, en contra de una ley que nos quitaba derechos. Lo que él plantea, o sea, el sistema de concurrencias y residencias es un sistema de profesionales ya graduados que durante su... o sea, que son profesionales médicos y no médicos incluso, o sea, abarca otras áreas además de la medicina, en donde se realiza una actividad formativa que tiene que estar supervisada, continuamente supervisada. Esta situación efectivamente no sucede y los servicios, como muchos casos, digo, la verdad es una regla en general, digo, en algún lugar puede ser que no suceda esto, pero en la mayoría no hay supervisación de la actividad. Por lo tanto, la forma o lo que tiene es una utilización de las residencias de las concurrencias como una mano de obra completamente precarizada y tal cual, casi esclavizada. O sea, de hecho, el caso de los concurrentes me parece que es un caso, digo, paradigmático. Llevan adelante la misma jornada laboral sin ningún tipo de... o sea, sin ningún sueldo. Lo cual los pone en una situación completa de vulnerabilidad, digo... y sin seguros, sin ningún tipo de derecho laboral, sin ART, o sea, realizan su actividad sin que tengan ni siquiera una protección por la actividad que llevan adelante. Se pinchan y nadie sale a cubrirlo, por ejemplo. Algo que es muy habitual que suceda dentro de las jornadas de trabajo y más si estás horas y horas sin dormir. Me parece que lo que plantean acá los compañeros, o sea, nosotros desde Capital Federal, pero también de la Asamblea de Provincia de Buenos Aires, venimos en apoyo porque entendemos que la situación es una situación general y nuestra lucha no es solo una lucha que tiene como objetivo mejorar nuestras condiciones únicamente. En definitiva, estamos defendiendo el sistema de salud. Si nosotros mejoramos nuestras condiciones de trabajo, como ellos lo plantean excelente, ¿quién cuida lo que cuida? Si nosotros, que somos los que trabajamos cotidianamente, estamos en mejores condiciones laborales, también vamos a poder, digo, realizar una mejor práctica hacia aquellos que se atienden. Entonces, nuestra lucha no es solo en defensa de nuestros derechos, ni es sectorial. Es una lucha en defensa de toda la población y del sistema de salud que hoy, a partir de nosotros, es utilizada como forma de no contratación de nuevos médicos y demás, como para salir a cubrirnos con nosotros esos baches que existen. Y eso me parece que, nada, que hay que definitivamente darlo por tierra. Creo que en nuestra lucha pudimos con eso lograr hacer retroceder un gobierno como en la ciudad de Buenos Aires y en la reta. Creo que eso se puede hacer en cualquier lugar. Me parece que la fortaleza que tenemos los presidentes y los concurrentes es enorme. Somos los que nos ven todos los días, los pacientes, nos conocen, nos brindan su apoyo y su cariño. Y es buenísimo que también acá los compañeros estén, en definitiva, saliendo y organizándose. En definitiva, eso es lo que nosotros también proponemos. Y la unificación. En Río Negro, hace poco, estuvieron de paro. Digo, lograron, desde el lunes 23, estuvieron de paro por el pago de la Inaldo, por ejemplo. Ni siquiera se le quería parar de la Inaldo, a pesar de tener los derechos. Estuvieron de paro y lograron ayer ganar y que se les paguen a la Inaldo que corresponde. O sea, esta lucha se va nacionalizando y entendemos que hay que apostar a la unidad de todos estos sectores que estamos acá, en definitiva, trabajando y sosteniendo el sistema de salud bajo estas condiciones también.